¿Qué es lo que pasa, cabalión? Calma la envidia que me tienes Aunque tú cambies de color Yo siempre sé por dónde vienes Yo te conozco, cabalión Lo que te está volviendo loco Es que tú has visto poco a poco Que tu maldad no me hace daño Que estoy más fuerte cada año Que eso me está rompiendo todo Es lo que pasa, cabalión Que tú ves que tu maldad A mí no me hace daño Es lo que pasa, cabalión Y aunque trate de pararme Sigo fuerte cada año Que eso me pasa, cabalión Yo vivo, yo vivo, yo vivo De la verdad y tú comiendo del engaño Que eso me pasa, cabalión A donde yo vaya Tres guerreros van conmigo ¿Qué es lo que pasa, cabalión? Ellos protegen en mi espalda Contra los malos amigos Tres guerreros van conmigo Ten cuidado con el cabalión Que detrás de la sonrisa Lo que esconde su rector Ten cuidado con el cabalión Aprende a reconocerlo Aunque cambie de color Ten cuidado con el cabalión No me arranca tu corriente Porque no soy camarón Ten cuidado con el cabalión Aunque te enseñe la cara No te muestra el corazón Ten cuidado con el cabalión Cuidado, 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 cuidado Cuidado con ese cabalión Música Ten cuidado con el cabalión Ay, deja la envidia conmigo Porque yo canto mejor Ten cuidado con el cabalión Ten cuidado con el cabalión Ay, yo te reconozco Aunque cambie este color Ten cuidado con el cabalión Yo me enseñe a mí la cara Pero nunca el cabalión Ten cuidado con el cabalión Cuidado, 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 cuidado Cuidado con ese cabalión Música Música